El relleno sanitario de Colima, que presta servicio en la zona metropolitana, recibe diariamente 360 toneladas de basura de los hogares y de los establecimientos comerciales, informó la directora del Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Patricia Ruiz Montero. Dijo que este confinamiento es un relleno controlado que está llegando al término de su vida útil. Estima que en año y medio, el depósito de desechos sólidos urbanos deberá clausurarse para abrir uno nuevo. Ya nada más le queda un año y medio más o menos al espacio en el metropolitano. Les decía hay que buscar otro lugar, hacer la planeación, diseñar el proyecto, estimar los costos y gestionar la lana. Sí, ya está. Sí, desde ahora digo yo ayer estuve ahí, estuvimos valorando el asunto, entonces ya tenemos que empezar a trabajar. Aclaró que antes de cerrar este relleno sanitario que presta servicio a seis municipios, deberán abrirse pozos de venteo para que el gas que despiden los desperdicios no generen incendios. Ya es un relleno sanitario controlado, ya el problema en los elixiviados, si nos hace falta, le faltan los sistemas de venteo de gas que establece la norma. Digo, le falta ese detalle, pero lo demás se está cubriendo, en este momento se está compactando, le falta la cobertura. Podríamos decir que es un relleno controlado. Por último, Ruiz Montero informó que ya se está trabajando en un proyecto para ampliar el relleno sanitario en un terreno aledaño. Noticias 12.1, Marcos Rivera.